Y continuamos con el especial de Halloween de Estéreo y en esta oportunidad hay que agradecerles a nuestros queridos decoradores de rutas de fantasía porque es hermoso. Así es, también es momento de agradecer a nuestro querido amigo Argenis Cantores. Gracias a él que hizo estos maquillajes y estos cuernos maléficos. Ahora vamos a empezar rápidamente con los mitos y leyendas del estado Tachira. Pero demonio, ¿qué te parece si nos dice cuál será nuestra primera leyenda? Camina por el aire, sonó la campana llamando a oración y a las niñas y jóvenes fueron hacia la capilla seguidas de las monjas. Prontos coros angelicales se elevaban al cielo y llenaban todos los espacios del colegio. Nosotras, Florentina, Luz, Trina y yo nos habíamos quedado rezagadas en un salón. Al otro lado del enorme patio, al día siguiente tendríamos un examen de química y dudamos en quedarnos estudiando sin pedir permiso. Así que no acudimos, como todos los días, a la hora de Argenis. Había pasado casi una hora y se estaba haciendo de noche. Ya vengo, le dije a mis amigas y salí al patio a tomar agua. Pero cuando iba llegando al otro lado del pasillo, vi a una monja con el hábito de una congregación que venía hacia mí. Asustada, retrocedí unos pasos y luego le di la espalda. Corría al salón bombuceando. Ahí, está, una monja, viene hacia acá. Bueno, prepárense, nos van a castigar, dijo Florentina. No, no, eso es lo peor. Es que no tiene cara y además camina sin poner los pies en el suelo. No digas tonterías, vamos a verla, dijo Luz. Las tres muchachas salieron al pasillo y yo detrás. Y efectivamente venía hacia nosotros una monja de mandiana talla. Se parecía a la pintura del cuarto que estaba en el segundo piso. No tenía cara y camina por el aire, dijo Trina. Después de unos segundos de suspenso, reaccionamos y alguien dijo, Corramos. Los cuatro salimos corriendo y entramos como una tromba en la capilla. Las monjas y las alumnas nos miramos. De inmediato siguieron rezando. Nosotras avergonzadas, con la cabeza inclinada, nos unimos al coro que entonaba el Ave María. Y al levantar la cabeza me pareció que la hermosa imagen de una virgen sonreía. Minutos después, estábamos las cuatro en el despacho de la madre superiora, quien pidió explicaciones de nuestro comportamiento. Y después de amenuzarnos, dijo Severa, Ustedes no han visto nada. Sin cara. Sin cara. Flotando en el aire. Debe ser emocionante. Yo quisiera ver eso a ustedes, muchachas. También. Nuestro demonio se lució con esa historia. Fue algo muy terrorífica, pero siento que le faltó algo más. Sangre. Sangre. Dolor. Poder. Muertos. Así que, demonio, ¿qué te parece si vamos con nuestra segunda leyenda del Tachia? Vamos. El Sin Fin. Marcelino regresaba a su casa en las afueras de abejales después de pasar la noche jugando y bebiendo con sus amigos. La noche estaba clara y en el azul marino del cielo titilaban las estrellas. Él iba despacio como si le pesaran los zapatos. Se tuvo un momento y miró el camino de tierra que se desataba entre los matorrales. Y escuchó un fuerte silbido. Es el Sin Fin. Y se oyó a los rodillos. Pero está cerca. Trató de correr y una mano grande y besuda lo agarró por el cuello. Marcelino lanzó un grito de dolor y se asustó. Murmuró casi sin voz. ¡San Rafael, ayúdame! El hombre alto y huesudo, que no era otro que el Sin Fin, le dio la vuelta y lo tumbó en el suelo boca arriba. Luego se arrodilló sobre él y lo levantó. Y le dijo, Toma, esto es para que sigas emborrachándote. Marcelino sintió náuseas y devolvió todo lo que había comido y bebido. Pues el Sin Fin era un hombre que solía tomar y no le hacía caso a sus padres. Hasta que un día en una borrachera los mató. Al morir quedó condenado a vagar por las noches. Cargando un saco con los huesos de sus padres. Me encanta. Muerte, maldición, dolor, adicción. Y esto sí que es terrorífico, chicos. No sé, yo siento que le faltó más. Mucho más. Porque yo no siento la piel erizada. No siento esa sensación de poder matar. Y sentir la sangre entre mis labios. Eso es por borracho. Pero nosotros también deberíamos de salirle en la noche. ¿Será? Yo pienso también. Pero este fue nuestro segmento de mitos y leyendas del Táchira. Causando terror a todos los televidentes que están pendientes de este especial de Halloween. Así que con esto y con nuestro querido demonio nos vamos a cumplir otro a pausa comerciales. Y al regreso continuamos con el especial de Halloween. Wait. ¿Me puede?